¿Qué es la mitología en Venezuela? Parte de la mitología en Venezuela es los cubanos. Y cómo los cubanos son tan hábiles, que saben manejarlo todo, que se reúnen en un hotel en el centro de Caracas, que tienen controlado todo, que entran y salen a un autobús. Los cubanos tienen experiencia en el manejo de una situación dictatorial, porque las voces de oposición las sacaron del país, las mataron a otros, pero los cubanos no tienen experiencia para manejar manifestaciones y protestas como la que ocurre en Venezuela, ni para estar en una sociedad que tiene mosaicos, que no son todo el mismo colores, que no se traga la fábula de que el gobierno se inventa a su propio enemigo, como en Cuba, no, porque tiene una experiencia democrática que lamentablemente no tenía Cuba, y porque estamos en un mundo diferente. Dentro de la situación que estamos, ¿cuál es la estrategia para el gobierno y cuál es la estrategia para la oposición? Y esto lo vamos a conversar con mi próximo invitado, que es JJ Rendón, que su característica es ser un estratega político. Entonces, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Me gustaría, ¿cómo ves la oposición? ¿Cuál sería la estrategia de la oposición? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Y hacia dónde va el gobierno? Sí, bueno, yo, dadas las fechas que tenemos encima, voy a romper con una regla que siempre tengo, que es que no le doy datos al gobierno de lo que le recomendaría a la oposición al aire, porque yo creo que ellos también ven televisión. Y una de las cosas que hacen bien es eso. Todos nuestros programas, todas las redes sociales, nuestros artículos, análisis de opinión, ellos los digieren, los desglosan súper bien todos los días. Sin embargo, la fecha merita romper esta regla y dar una respuesta concreta. Yo creo que nosotros estamos más en un momento táctico que en un momento estratégico. Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace tres meses, en privado, con actores de la oposición, yo hubiera podido expresar la cantidad increíble de herramientas que hay, para escalar una situación como la que tenemos. No voy a criticar la oposición, no voy a criticar la... porque creo que estamos tarde para eso. Nos quedan cinco o seis días para una etapa crítica, donde bien Capriles hoy dice, Venezuela no se acaba. Sí, pero se enreda, y se enreda mucho. Entonces, si tú me preguntaras eso, yo te diría, obviando lo anterior, no siendo simplista, si nosotros no pensamos que cada ciudadano que no ha salido durante estos meses, en el 2004, 2014, en el 2013, en el 2002, en el 2000 que tú quieras, no logramos llamarlo, tocarle la puerta, montarlo en el carro, casi que alimentarlo, darle besito, para convencerlo, quitarle la depre a todo el mundo, para que salgamos a la calle, todos estos días, hasta el domingo, todos y cada uno de los venezolanos que llegan al 90% de gente que está molesta, nosotros no terminamos de mandar el mensaje concreto. Yo creo que el que no acate el paro es cómplice del régimen. Yo lo siento mucho por industrias grandes venezolanas, que seguramente, pensando en que la oposición pueda fracasar, y ya no es la oposición, ya no podemos llamar a esta oposición, esto es un tema nacionalista, un tema patriótico. O sea, nosotros necesitamos recuperar la democracia venezolana, es un tema de los venezolanos, no solamente los partidos. Tú eres, perdona, de los que creen que si el 30 va a la constituyente, y si el gobierno declara que ganó la constituyente, se acabó el juego. No, se abren unos escenarios que... Pero muy difíciles. Muy complicados, que podrían incluir actos distintos a la línea pacífica que tenemos hoy, y que sería legítimo, por cierto. Porque hay que pensar que una persona puede ser un criminal o un terrorista, hoy, como somos muchos de nosotros, por temas de conciencia, cuando no está clara si hay una dictadura o no. Pero a partir del domingo, lo último viso que les quedaba de careta se les quita. Y en el momento que la comunidad internacional reconozca eso como una dictadura o una tiranía, bueno, el juego se abre para otras salidas. Derrocar a un tirano, de poner a un tirano, hacer cualquier esfuerzo, incluso violento contra un tirano, es legítimo. Va a ser legítimo, no lo dejo todavía. Porque no es que uno lo diga, es que todo el mundo, las cortes, los países, diga, esto se vale. Porque no hay reconocimiento al acto político que van a realizar. Exacto. Entonces, lo que resulte de ese acto político... Usted se gradúa de tirano. Exactamente. Y cuando se gradúa, usted paga como pagan los tiranos. Que es otra película. ¿Cómo queda la oposición? Bueno, queda muy fracturada porque, fíjate, por eso usted decía que esto trasciende. Yo creo que la clase política nuestra no termina de entender, y no hace falta estar en Venezuela para darse cuenta, señores, que esto trascendió hace rato los partidos. No se dan cuenta porque no hay una articulación, entra la resistencia, la gente que sola recolecta paramedicinas, máscaras, escudos, cosas, y se pone de acuerdo. Esa gente no está intrínsecamente relacionada con los partidos políticos. Los sindicatos tampoco. Los estudiantes no todos dependen de los partidos políticos. De hecho, la mayoría no depende de eso. Entonces, esa sociedad podría llevarse al liderazgo político por delante si no da respuesta a la velocidad que... Hasta ahora no se la ha llevado y pareciera que les cuesta, pero bailan el tango. Bueno, incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí. En alguna medida yo digo, no voy a criticar la MUT, no voy a criticar los partidos porque les quiero dar, por un lado, el beneficio de la duda y porque no quiero atacar la unidad. Pero bueno, ¿hasta cuándo esa unidad es pertinente, como ha estado planteada hoy, si no da resultado? Esta semana. Esta semana tenemos el miércoles la huelga general. Ahí separa el país. Sí, sí separa todo. Porque parece coincidir, hoy las centrales sindicales llegan a esa conclusión, salvo la central sindical del gobierno, y señala una central sindical que es muy importante, que es el transporte, que de no darse lo que ellos tal, también se sumarían. También se para. Esta persona nos afecta. Claro. De manera que el gobierno hará todo lo posible por satisfacer al sector transporte para no llegar... No, y pararlos a ellos también para que no haya transporte, incluso para nuestras manifestaciones que sean necesarias en el futuro. Cuando dicen vengan todos a Caracas, ¿en qué vienen? Claro. Yo creo que si nosotros no hacemos una escalada seria de convocatoria masiva y montamos a todo el mundo en el paro como debe ser, incluimos a todos los actores, y pensamos en dar una caída en Mesa Limpia este domingo, perdemos una gran oportunidad. ¿Cómo te dibujas tú esta semana? Yo quisiera dibujar en la calle. No lo que tú quisieras, sino lo que tú estás viendo. Es que las estrategias son una apuesta, Leopoldo. Una estrategia es lo que tú quisieras, lo que no es lo que va a pasar, porque si uno se deja con lo que va a pasar, entonces no hay sentido de la estrategia. Lo que yo quisiera, estratégicamente, es que cada actor político de todo el país, civil, social, estudiantil, amas de casa, llamara, se pusiera como meta, llamar, sacar, convocar y mover, toda la gente que pueda, incluyendo aquellos, porque no es cierto que toda la sociedad civil que está en contra del gobierno está movilizada. Tenemos cuatro días para movilizarnos. Se acabó el jueguito. No hay derecho a la depresión, no hay derecho a la tristeza, no hay derecho a dormir, no hay derecho a no moverse. Es el momento de movernos todos, a la vez. Cuatro días. Eso funciona. Eso podría funcionar. No es así. Seguimos otra vez pensando que otro nos va a salvar, que otro va a venir por nosotros, y que, ¿cuándo se acaba esto? Bueno, se podría acabar pronto si salimos todos. Ese es mi punto. Hay una reunión importante de la Organización de Estados Americanos. Es un punto de referencia, no es que va a ser un punto determinante. Me imagino que esta semana habrán algunos hilos que se muevan desde el imperio, como diría Chávez. Creo que van a... El gobierno va a tratar de soltar la idea, ya de hecho nos anunciaba Carlos Blanco que llegó Zapatero, cada vez que llega Zapatero algo ocurre en el país. Ante todos estos hechos, ¿cómo tratarlo? Es decir, que te aparezca mañana y te diga, mira, hay la posibilidad de una negociación. Yo creo que debería ser una capitulación. Yo no creo que haya negociación sin... Una capitulación por parte del gobierno. Ah, no, pero por supuesto. O sea, lo único que... Porque hay diferencias entre denuncia, vete ya y capitulación. Las capitulaciones son un acto bonito, donde uno al enemigo le da puente plata y le dice, bueno... Bonito para el que gana. Claro. Es horrible para el que pierde. No, 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 fíjate, los japoneses después de sus dos bombas atómicas entregaron su cosa honorablemente. Honorablemente. En un portaaviones firmaron su cosa y cumplieron por 45. Los alemanes aquellos... Bueno, pero toca cuando ya no hay. Pero es que a mí esos escenarios optimistas donde dice ya el gobierno cayó, ya esto se acabó, esto no se ha acabado. Y no se va a acabar hasta que no salgamos todos y no hemos salido todos. Eso es como cuando una mujer está en Estado. Sí. Medianamente... No, no existe. No, no, está en Estado o no está en Estado. Te lo voy a poner de esta manera. La semana pasada salieron 7 millones y medio de personas. Ajá. Yo quiero que esta semana salgamos los 7 millones y medio otra vez todos los días. Si eso pasara, más allá de ir a votar, si saliéramos todos a la calle, como salimos, que se provoque, se puede, y más que eso, llegar a más los 10, 12, 13 millones, ahí sí podemos hablar de que no hay vuelta atrás. Porque eso además lo ve la comunidad internacional. ¿Y qué le va a decir la gente a Maduro? Mira, Maduro, la gente es obvio que ya no te quiere más. El impacto aquí fue impresionante. Total. Y una cosa que yo estoy diciendo, a raíz del domingo, parece mentira, hoy yo chequeé los noticieros importantes de aquí. Tú sabes que son una determinada... Todo el mundo lo... CBS, NBCA, NBCC, Fox... Que nunca nos cubre. Exacto. CNN. O sea, pasa a situación de esto. Y la otra cosa es pensar, todas estas cosas venezolanas típicas de... Latinas, porque no son solo venezolanas, de la fantasiencia. Que si las sanciones van a ser iguales a las de Cuba, eso favorece el régimen. Los americanos ya entendieron eso, que eso no va a ser así. Van a hacer sanciones a personas individuales que están ligados al narcotráfico, lavan dinero, tienen propiedad, están a su acceso. Es decir, tienen cosas aquí y harán convenios con la Comunidad Europea y otros países, como Panamá, con lugares donde sabemos que son paraísos fiscales y ellos podrían tener recursos. Incluyendo a Rusia. Ellos tienen... Hay gente venezolana del régimen que tiene cuentas en Irán, que tuvo cuentas en Libia. Es que nosotros pensamos que todo es Miami, ¿no? El país es árabe. Sí, claro. Ok. Hacemos una breve pausa. A mí me gustaría, no para que se defienda, pero ¿cómo estás viendo tú el gobierno y los sectores de izquierda que apoyan al gobierno? Porque yo creo que lo de hoy, estas diferentes manifestaciones son interesantes en el tiempo por venir. De manera que hacemos una breve pausa y JJ Rendón seguimos analizando el otro equipo.